Música 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 Y ahora llegando a tu montada, y a tus ojos guardada entre tu y yo. Y ahora llegando a tu montada, y a tus ojos guardada entre tu y yo. Y ahora llegando a tu montada, y a tus ojos guardada entre tu y yo. Y ahora llegando a tu montada, y a tus ojos guardada entre tu y yo. Y ahora llegando a tu montada, y a tus ojos guardada entre tu y yo. Y ahora llegando a tu montada, y a tus ojos guardada entre tu y yo. Y ahora llegando a tu montada, y a tus ojos guardada entre tu y yo. Y ahora llegando a tu montada, y a tus ojos guardada entre tu y yo. Y ahora llegando a tu montada, y a tus ojos guardada entre tu y yo. Y ahora llegando a tu montada, y a tus ojos guardada entre tu y yo. Y ahora llegando a tu montada, y a tus ojos guardada entre tu y yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!